Empezaron a llegar visitantes Puente Verde De cada universo Es Totol Hola Peter ¿Esto es Totol? Tú no eres Peter Parker Perdón, ¿cómo dijo que se llama? Doctor Otto Octavius Toto Octavius No, ya en serio, ¿cuál es su nombre? Llegaron otros y tenemos que enviarlos de regreso Así que, resuelvan este desastre Todo esto fue su culpa Yo me sé un par de palabras mágicas que empiezan con Por favor Por favor, resuelvan este desastre Ok Vas directo a la oscuridad A luchar con fantasmas ¿De qué habla? Todos murieron Hombre, aña Es su destino Lo siento También yo No Debe haber otra manera No la hay Son un peligro para nuestro universo No me lo van a arrebatar Perrachos Peter Sufres Tienes todo lo que quieres ¿La ciudad? ¿Qué puede verte? Mientras el mundo te obliga a elegir Todo esto es mi culpa No puedo salvar a todo el mundo Spider-Man Sin caminar a casa ¿Qué está pasando? Están empezando a cruzar Y no puedo detenerlos Muy pronto